Iglesia Tiempo de Cambio presenta La Palabra de Dios en tu Vida Tiempo de Cambio Te damos la bienvenida ¿Cómo están amigos televidentes? Les habla el apóstomo Marcelo Salas Y hoy queremos traerte la segunda parte De la primera tentación de Jesús Creo que es un tema muy importante Por eso quisimos dividirlo en dos Porque queremos que tú aprendas algo Que es de vital importancia El mensaje que nos deja el Señor Jesús Es que Dios siempre tiene que estar Por sobre todas las cosas en tu vida Los principios, los valores La lealtad hacia Dios Hacia ti, hacia tu familia Hacia tus convicciones Hacia tu sociedad en la que vives Son cosas que no se pueden negociar Y que son las que determinan tu carácter Y es cabalmente lo que va a permitir Que Dios te apruebe Porque siempre vas a ser probado Por Dios Tu fe necesita ser probada Y que bueno que cuando vienen Los momentos difíciles Tú te sostienes de una palabra Pase lo que pase Como lo hizo Jesús Esa es la gran lección Por eso fue que pudo ir a la cruz Y dar su vida por ti Fue en total obediencia Se da cuenta Cuando usted está en una relación estrecha Con Dios Está lleno de la palabra Y ha aprendido a caminar Guiado por el Espíritu Santo Usted puede enfrentar Los más grandes desafíos Porque usted se sostiene En una palabra No en lo que está viendo No en los estímulos No en aquellas cosas Que muchas veces el mundo te ofrece Y te deja ciego Para extraviarte Del camino que estabas transitando Como dijo Pablo Como es posible Empezaron bien Empezaron en el Espíritu Y van a terminar en la carne Es un mensaje Que va a cambiar tu vida Y para aquellos que conocemos a Dios Sin duda que va a ser un tiempo Para corregirnos Para encauzarnos Para alentarnos Y consolarnos Te dejo con este tema poderosísimo Tú encárgate De estar fortaleciéndote En el hombre interior En la mujer interior Y cada vez que el Espíritu Te llega al desierto Y el diablo venga y te diga Cómo es posible Que Dios permita eso Cómo es posible Que te esté pasando esto Y di No Señor Tú estás en control de todo No voy a dudar Te voy a alabar Y como dice tu palabra Señor Mi alma poderosa Va a ser la acción de gracia Yo te doy gracia Porque estoy viendo Con ojos espirituales Estoy viendo con ojos de la fe Y con los ojos de la fe Todo es posible Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Dí a estas piedras Que se conviertan en pan Eso respondiendo le dijo Escrito está No solo de pan Viviré en el hombre Eso es No vas a lograr Que yo ponga mi atención En mis necesidades físicas Estoy con hambre Estoy con sed Estoy cansado Estoy desvelado 40 días en ayuno Pero yo no voy a poner Mi mirada En mis necesidades ¿Sabes qué quería el diablo? Que Jesús ponga la mirada En sus necesidades naturales ¿Sabes qué dijo el Señor? Tengo poder Tengo el espíritu Pero no es para saciar Esta necesidad Es para liberar Al oprimido Es para liberar Al endemoniado Dijo Jesús Es para predicar Las buenas nuevas De salvación Es para darle esperanza Al que no la tiene Dijo Wow ¿Qué te está enseñando El Señor? Que tú tienes Al Espíritu Santo Tienes la palabra Y tienes el poder Pero no necesariamente Para suplir Tus necesidades Es legítimo Que tus necesidades Estén suplidas Pero de ahí Tienes que pensar En los demás No puedes estar ahí Atesorando Para mí Para mí Yo quiero poder Húnjame pastor Yo quiero poder ¿Para qué quieres poder? No sé pero quiero ¿Para qué quieres poder? No El poder tiene que ser Para que ejerzas Dominio sobre ti Para que tú puedas Ejercer sabiduría Para que tus decisiones Sean contundentes A la hora de obedecerle a Dios Para mantener segura Tu familia Cubiertas sus necesidades Pero después tienes Que desarrollar una cultura De justicia social Con amor Con misericordia Con unidad Con fe Con valentía Para eso es el cristianismo No es para colgarse crucifijo Ni solamente para venir aquí A cantar corito Venimos aquí a adorarnos A cantar corito Y de ahí salimos A transformar Las naciones Los pueblos Los hogares La familia El cristianismo Es para transformar vidas Pero tienes que salir De tu estado de comodidad Y dejar esa actitud De que Ay yo soy el pobrecito Ay que vengan Y me visiten a la casa Ay que el pastor No me llama Diga a esas niñadas Dijo Recibe el amor de Dios Libérate de tus complejos Y tus traumas Y sale a ayudar a la gente No puedo estar yo contigo Sobe sobe ¿Cuánto tiempo? Tú le ponemos un poquito de música Y armas una alabanza El sobe sobe Claro ¿Hasta cuándo voy a estar Con el sobe sobe? Tiene que llegar un momento Que usted diga Bueno Voy a ser responsable De mi corazón No me voy a herir No me voy a ofender Voy a depender de papá No todo es color de rosa Hay caminos escabrosos Dios está conmigo Voy a ser un cristiano diferente Quiero madurar Quiero cambiar Voy a pensar en los demás Ah Ese camino es poderoso Ahí vas a descubrir De lo que eres capaz Pero si usted es víctima Ah Pero cuando está con los amigos Ja La risotada Los trago Cuando está con los amigos Cuando le pasa a la borrachera Triste Lleno de problemas ¿Y por qué no vas a la iglesia hijo? Ay pastor Estoy muy afligido Claro La borrachera que le tiraste Y el demonio que te está afligiendo No te deja congregarte En vez de irte a beber Te hayas venido al culto A decirle señor Pongo mi carga delante de ti Porque esto yo no lo puedo manejar Parece que no me está siguiendo usted Hay cosas que usted no va a poder manejar Estamos acá Poveroso Satanás quería que Jesús Demostrara su naturaleza mesiánica Centrado en él Que quiere el diablo Que demostremos nuestra naturaleza espiritual Centrada en nosotros Yo quiero ser el centro Yo quiero cantar Yo quiero que me unjan Yo quiero ser apóstol Yo quiero ser profeta Y yo quiero Yo quiero ser el centro Yo quiero ser La alfombra roja En el templo No Tu mirada no tiene que estar aquí adentro Tu mirada tiene que estar allá afuera Yo con cargo o sin cargo Ya entiendo Cuál es mi asignación Mi misión No necesito cargo Porque el espíritu se va a manifestar Con poder y gloria En todo aquel que vaya En pos de los más necesitados ¿Me está siguiendo o no? El poder La gloria La sabiduría La riqueza Los dones No son para que usted los use Para beneficio propio Necesariamente Sino para que usted vaya Y establezca el reino Una cultura de amor De solidaridad De perdón De libertad De justicia Por eso tenemos ese ministerio Que se llama Justicia social Porque en las calles Usted está haciendo justicia Cuando le está predicando A alguien que no tiene esperanza Le está compartiendo Un poco de pan La está llevando A la iglesia Para que escuche la palabra Porque la idea Es que mañana Cambió su mentalidad Se bautizó Y en vez de vivir ahí Llena de maldición Ahora dice No, yo no voy a vivir En maldición Cristo hizo eso maldito Para que yo fuese bendito Entonces yo salgo A buscarle a la vida Dios me va a bendecir Ah, le cambiamos La mentalidad No es que la tuvimos Todo el tiempo Llevándole 5 kilos De azúcar Eso fue Para ayudarle En un estado Inmediato Pero después Tenemos que cambiarle La mente ¿Qué pasa cuando usted Usa el poder? La autoridad La sabiduría Los dones No para beneficio suyo Necesariamente Si no Para establecer El reino Para ayudar Al que está caído Para engrandecer El nombre de Dios Usted se convierte Solamente En un instrumento En un eslabón De la cadena Nada más Y escucha Lo que acontece Jeremías 9.23 Esto es poderoso Así dijo Jehová No se alabe El sabio En su sabiduría ¿Qué pasa Cuando usted usa La sabiduría Que Dios le dio Para vanidad Para orgullo religioso Usted quiere que digan ¡Ay! ¡Qué sabio! Eso se llama Vanidad religiosa Orgullo religioso Por eso dijo el Señor No se alabe El sabio En su sabiduría Ni el valiente Se alabe En su valentía Cuando usted Usa la sabiduría Y el poder Para demostrar Que es valiente Y no para defender Alguien que está Sufriendo injusticia Lo haces Por vanidad Pero mira Lo que Dios Te aconseja Ni en su valentía Se alabe El valiente Ni el rico Se alabe En su riqueza Cuando usted Usa las riquezas Para alabarse Para crearse Un nombre Para que la gente Lo conozca Para que sepan Que usted es Poveroso Económicamente Eso es vanidad Ah Pero cuando usas La riqueza El poder Y la valentía Para prosperar Cubrir tus necesidades Y después Para engrandecer El nombre de Dios Y decir Fue Dios El que me bendijo Por gracia Y por gracia Yo voy Y ayudo a los demás Te vas a parecer A los cristianos De antaño Porque todo lo que Dios Te dio No es Para tu propia gloria Para tu propio imperio Cubre tus necesidades Pero piensas En los demás Porque ese es El corazón de Dios Escucha esto Mas alabese En esto El que Se hubiere De alabar En entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová En eso Te vas a alabar En entenderme En conocerme En reconocerme Como tu Dios En amarme Esa debe ser Tu gloria Esa debe ser Tu gloria Ese debe ser Tu manto El saber que Tú lo conoces Lo amas Lo honras Lo obedeces Lo respetas Dice Esa debe ser Tu gloria Hija Ese debe ser Tu manto Que hago Misericordia Juicio Y justicia En la tierra Porque estas cosas Quiero Dice el Señor Que quiere el Señor Que usted se alabe En conocerlo Y en entenderlo Esa debe ser Tu gloria El saber Presentarlo A Dios Tu tienes que estar Receptivo Para captar El mismo Espíritu Porque si tu no Estás receptivo Va a pasar Lo que pasó Con el Señor Jesús y Judas Judas estaba Con el más grande Maestro ungido Que pisó la tierra Y aun así Lo traicionó Diga yo tengo Que estar receptivo Yo tengo que quererlo Que respuesta La del Señor No Le dijo El diablo No solo de pan Vivirá el hombre Le dijo Sino de toda Palabra que sale De la boca De Dios Usted tiene que ser Un cristiano De esa talla Usted tiene que ser Un cristiano Que busque Ese alimento Espiritual Que busque Ese conocimiento Esa revelación Porque esa es Tu gloria Y cuando el diablo Te quiera tentar A ser egocéntrico A pensar en ti Tu vas a decir No Dios quiere Que yo piense En mi Y en los demás Quiero poder Riquezas Gloria Si Dios te las va a dar Como una añadidura Cuando vengan Como resultado De una tentación Del diablo El diablo Te va a decir Sabes que Todo eso Lo puedes conseguir Sin Dios Allá en el mundo Lo puedes conseguir Seguro Como Dando sexo Mintiendo Tumbando Estafando Dedicándote Al narcotráfico Seguro que lo puedes hacer Pero te advierto Eso va acompañado Con dolor Con desgracia Con vergüenza Con muerte Ah pero cuando Vienes a Jesús Y le dices Señor Yo quiero tu presencia Porque lo demás Va a venir Como una añadidura La bendición La autoridad El poder Y cuando vengan Que no sean Para que tú Empieces a crear Tu propio imperio No Que sean para Saciar tus necesidades Y luego Para ir en pos De los demás Y dice Que el Señor Jesucristo Volvió en el Poder Del Espíritu Después de que Pasó por el Desierto ¿Te das cuenta Cual fue el beneficio? La victoria Dios lo empoderó Porque Él fue al Desierto Para demostrarnos A nosotros De lo que somos Capaces de lograr En el Espíritu Y cuando somos Conocedores De la palabra Vas a volver En el poder Del Espíritu Santo A tu trabajo A tu casa ¿Sabes por qué? Porque descubriste Que no solo De pan vive el hombre Descubriste Que hay una fuerza En tu interior Que te puede sostener En cualquier circunstancia Y después ¿Qué pasó? El Señor Dice que fue servido Por los ángeles Comió Bebió Y volvió En el poder Del Espíritu Suplió Su necesidad Pero no la hizo Cuando el diablo Le sugirió Pastor ¿Qué me quiere enseñar En pocas palabras? Usa el poder La sabiduría Y los dones Y la dirección Del Espíritu Para prosperar Y ayudar A los demás Pero no caigas En la tentación Del diablo Cuando él te diga A ver Si eres hijo de Dios Ora por esa persona Y que se sane Tú vas a decir No Yo voy a orar Cuando el Espíritu Me lo diga Junto No lo tientes A Dios A ver Si eres hijo de Dios Haz un milagro No Yo no lo voy a tentar Hacia Dios Yo cuando aquí oro No oro Para demostrarte Ja Vas a ver Que yo soy el ungido Voy a poner mis manos Ahorita Y la gente Se va a sanar Yo empiezo A hacer eso Y no se sana Ni un mosquito Yo lo hago Porque ese es Mi llamado Dios me llamó A eso Y lo hago Con total fe Y con total conciencia De que la gloria Es para mi Señor Todo debe ser Para gloria Y honra del Señor Te fue bien en la vida Mañana Te fue bien en un negocio Usted Gloria a Dios Pasa a dar testimonio El Señor me ha bendecido El Señor se ha engrandecido El Señor ha hecho esto Esto y eso Usted le está dando gloria El mensaje de hoy Busca llegar a tu espíritu Para impulsarte A buscar tu propia experiencia Con Dios No dejes pasar Esta oportunidad Acércate a Dios Con un corazón sincero Verás como todo Empieza a cambiar Hace un año atrás La habían detectado cáncer En el ovario Y en el seno Dice que el médico Le dijo Usted tiene que operarse Urgente Véngase hoy día Dice que ella vino Aquí a la iglesia Hace un año Usted oró por ella Cuando entró al quirófano Los médicos no pillaron nada Ni el cáncer en el pecho Ni el que hacen el ovario ¡Guau! Cuéntame eso hija Ya hace un año Yo fui operada Bueno me hice unos análisis Previos por un quiste Que me salió Ya después los análisis Y los marcadores Me salieron positivos Para cáncer Y me dijeron Que me someta a la operación Posterior a la operación Iba a hacer lo siguiente Quimioterapia Y todo ese tratamiento Pero durante la operación No encontraron nada Nada de... Te operaron Y no pillaron el cáncer No pillaron No pillaron nada ¿Qué dijeron los médicos? Ellos mismos se sorprendieron Porque todos los análisis Salieron positivos Y ya posterior Me dijeron que no No había nada Medicinal Y todas esas cosas Y no sientes nada Por aquí no estoy sintiendo nada A la ven al rey Poderoso No podía caminar Estaba con menigitis ¡Miren! ¡Jesú! 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 Puede pronunciar su nombre Esa noche su madre, su familia Quedó maravillada del poder de Dios En su vida Gloria a Jesús Gloria a Jesús Alguien tiene que exaltar a Jesús Alguien tiene que darle la gloria En esta noche Alguien tiene que declarar Que Él es poderoso Oh bendito el Señor Él no podía levantar los brazos No podía hacerlo Levante los brazos Él no podía caminar Venga y camine Él no podía caminar solo Él no podía caminar Es más, llegó acompañado Las personas, su familia lo sujetaba Él tenía un bastón Y ahora lo puede hacer solo Venga, camine nuevamente para acá ¿Quién te sanó? Señor El Señor te sanó Le sanó Señor El Señor le sanó Gloria al Rey Gloria a Jesús Cuéntame hija Cuando estaba embarazada Cuando estaba embarazada de dos meses Yo fui al doctor Y el doctor me dijo Tenía mucho dolor en la columna Y aquí Y el doctor me dijo Hija Tienes un tumor Que se te puede enraizar Y puede ser riesgo De que tú te vayas O el bebé El bebé o tú mueras Sí, me dijo eso Y yo había venido aquí Cuando el bebé tenía dos meses Y usted me aloró También Viviste aquí y lloramos Sí, usted me aloró Y también el pastor Marcos Después de eso Volví a los cinco meses Ese mi doctor Se fue de vacaciones Fui a otro médico Y el doctor me mandó Otro ecografista Y yo antes de hacerme El ecografista La ecografía Me oré en el baño Y dije Señor, tú me curaste No tengo más nada Ni yo ni el bebé Después de eso Yo le dije al doctor Doctor, no ve nada diferente En mi estómago Le dije En tú En vos o en el bebé Me dijo En mí Le dije Él me buscó Para mí Tú no tienes nada Seguro doctor No hay nada No me dijo Ahí yo le conté Que tenía ese tumor Que se podía enredizar Y yo podía Fuecer o yo O el bebé Y el doctor me dijo No tienes nada ¡Aleluya! Desapareció el tumor Hija Sí, el doctor No encontró nada No lo encontró No, buscó el ecografista Todo Porque era de este lado El tumor que tenía ahí No encontró nada Dile a las personas Que te están viendo Jesús está vivo Dile Jesús está vivo Sigue haciendo milagro Sigue haciendo milagro ¡Aleluya! ¡Poderoso! Era tan necesario Amigo televidente Que nuestro amado Salvador Dependiera totalmente de Dios Esa era la idea No olvidemos que Jesús venía A representar Al nuevo hombre Al segundo Adán Y era necesario Y era necesario Que ese hombre Aprenda a depender Totalmente de Dios Aprenda a caminar En el Espíritu Porque fue el Espíritu Que nos llevó Al desierto Cuando estamos caminando En el Espíritu Cuando somos totalmente dependientes Cuando somos totalmente dependientes de Dios Podemos ser guiados Hacia el desierto Y podemos vivir una vida de victoria Que triste cuando nos vamos al desierto Por tomar malas decisiones Por tomar malas decisiones No porque el Espíritu Santo Nos esté guiando Entonces ahí Nos quejamos de Dios Nos quejamos de la vida Creemos que Dios No nos escucha No lo que pasa Que usted se metió En sus propios desiertos Que bueno Cuando es el Espíritu El que te mete al desierto Entonces ahí Hay una enseñanza edificante Ahí ves la gloria de Dios El poder de Dios Ahí el Espíritu Te trae a memoria La palabra que necesitas Para declararla Frente a esa circunstancia Y ahí es donde te fortalece Hasta que ves La victoria Dile conmigo Señor Jesús Después de escuchar Tu palabra Me doy cuenta Que he estado viviendo En mis propios caminos Totalmente desprotegido Sin tu guía Sin tu dirección Sin el conocimiento De tu palabra Y así pretendiendo Vivir una vida Victoriosa y exitosa Que locura Señor Perdóname Te pido perdón De todo mi corazón Te confieso Como mi Señor Y mi dueño Y creo que el sacrificio Que hiciste en la cruz Me presenta Ante el Padre justo Creo que mi vida Pasada queda cancelada Yo te pido Señor Jesús Que a partir de este momento A través del Espíritu Santo Tú Me enseñes a vivir Una nueva vida Me des entendimiento Para comprender Tu palabra Y me des la sabiduría Y la fortaleza Para que cuando tenga Que ir Por periodos Del camino Que estoy transitando Y que sean escabrosos No tenga miedo Confía en ti Señor Y sepa que Todo ayuda para bien Cuando se camina De tu mano Te amo Jesús Y te doy gracias Por llegar a mi vida Amén Yo quisiera orar Por ti Yo sé que Estás necesitando Una intervención Sobrenatural Sobre tu vida Tu casa Tu familia No sé cuál sea El problema Pero déjame Interceder por ti Padre yo en el nombre De Jesús Intercedo por este hombre Por esta mujer Que te acaba De confesar Como Señor Y Salvador Y por la sangre Derramada en la cruz Del Calvario Creo que en este momento Se anulan Toda clase de maldiciones Ataduras Vicios Enfermedades Declaro en el nombre De Jesús Que los beneficios Que usted logró Para ellos En este momento Se transfieren Libertad Sanidad Prosperidad Un nuevo corazón Fortaleza Dignidad Paz En el nombre Poveroso De Jesucristo Te declaro Libre Declaro que En este momento La presencia De Dios A través del Espíritu Santo Está reposando Sobre ti Y a partir De ese momento Nunca más Te sentirás solo Te sentirás Sola Amén Escríbenos Nos gustaría saber Lo que Dios hizo En este programa En tu vida Creo que es muy importante Que tú puedas Comentarnos Los milagros Los prodigios Las cosas que Dios hizo Para que nosotros Las podamos Compartir a través De la televisión En nombre De nuestro amado Señor Jesucristo Siga engrandeciéndose Con nosotros Hasta un próximo programa Cuando estemos Nuevamente En Tiempo de Canto Acércate a Dios Con un corazón Sincero Verás como Todo empieza A cambiar Y no dejes De sintonizarnos La siguiente vez Por este mismo Medio de comunicación Tiempo de cambio Tiempo de Canto Tiempo de Canto